¿Quién puede decir que tiene la fórmula del éxito? Yo no. Pero sí tengo un método que me gustaría compartir con vos si realmente tenés ganas de cambiar la manera en que abordás tus esfuerzos de marketing en el mercado de la traducción. La asesoría en comunicación y marketing estratégico, la ACME, es para personas con espíritu emprendedor, es para personas inquietas que saben que tienen que cambiar algo en la forma en que venden sus servicios de traducción, de corrección, de interpretación de textos, pero no saben cómo, o dónde, o a quién dirigirse. Saber de marketing no te garantiza resultados, pero sí amplía enormemente las probabilidades de que llegues justo a donde querés estar. Y lo sé por mi propia experiencia del día a día y por la experiencia de los traductores con los que tuve el placer de trabajar en el marco de la ACME, así como de otras capacitaciones. La ACME no hace magia. Y por eso es tan buena.